Mapeo de experiencias. Características, por qué y cuándo usarlos. ¿Por qué mapeamos experiencias? El diseño y desarrollo de un producto a menudo involucra a un gran equipo de personas con diferentes antecedentes y experiencias que deben estar en sintonía sobre los objetivos del proyecto, las necesidades y comportamientos del usuario, e incluso los procesos involucrados. Este entendimiento común a menudo se construye con visualizaciones, comúnmente conocidas como mapas. Los mapas dan sentido y describen varios aspectos y procesos asociados con un producto. Herramientas de mapeo de experiencias. En experiencia de usuarios existen varias herramientas de mapeo, todas unidas por ser visualizaciones creadas con el fin de ayudarnos a comunicar, generar empatía e impulsar una visión común sobre las necesidades y comportamientos del cliente. Customer Journey Maps, Service Blueprint son algunos de los nombres que más escuchamos. Vamos a estudiar cuatro de los mapas más utilizados, sus características definitorias y cuándo usarlas. El primer mapa que vamos a estudiar es el Empathy Map o mapa de empatía. Es una herramienta que se utiliza para articular lo que sabemos sobre un tipo particular de usuario. Externaliza el conocimiento del usuario para crear un entendimiento compartido y para ayudar en la toma de decisiones. Algunas de sus características son. Se divide en cuatro cuadrantes. Dice, piensa, siente y hace. Muestra la perspectiva del usuario con respecto a las tareas relacionadas con el producto. No es cronológico ni secuencial. Hay un mapa de empatía para cada persona o tipo de usuario. ¿Por qué usar el mapa de empatía? Para generar empatía por sus usuarios. Para forzar la alineación y la comprensión sobre un tipo de usuario. ¿Cuándo usar el Empathy Map? Al inicio de cualquier proceso de diseño. Y al categorizar notas de investigación de una entrevista de usuario. El segundo mapa que vamos a estudiar es el Customer Journey Map. Es una visualización del proceso que atraviesa a una persona para lograr un objetivo vinculado a un negocio o producto específico. Se utiliza para comprender y abordar las necesidades y los puntos débiles de los clientes. En su forma más básica, el mapeo de viajes o Customer Journey Map comienza compilando una serie de objetivos y acciones del usuario en una línea de tiempo. A continuación, se completa con los pensamientos y emociones del usuario para crear una narrativa. Finalmente, esa narrativa se condensa en una visualización utilizada para comunicar ideas que informarán los procesos de diseño. ¿Cuáles son sus características? Este mapa está vinculado a un proceso o servicio específico. Se divide en cuatro. Fases, acciones, pensamientos, mentalidades o emociones. Refleja la perspectiva del usuario, incluyendo su forma de pensar, pensamientos y emociones. Y omitiendo la mayoría de los detalles del proceso. Es cronológico. ¿Por qué usarlo? Para identificar puntos de contacto específicos del recorrido del cliente que causan dolor o placer. Y para romper silos. Para crear una comprensión compartida de toda la organización del recorrido del cliente. ¿Cuándo debemos usar el Customer Journey Map? En cualquier punto del proceso de diseño podemos usarlo como punto de referencia entre un equipo a lo largo de un ciclo de diseño de producto. El tercer mapa es el mapa de experiencia o Experience Map. Un mapa de experiencia es una visualización de una experiencia completa de principio a fin por la que pasa una persona para lograr un objetivo. Esta experiencia es independiente de un negocio o producto específico. Se utiliza para comprender un comportamiento humano general. A diferencia de un Customer Journey Map que es más específico y se centra en lo relacionado con un negocio específico. ¿Cuáles son sus características? Primero, no está vinculado a un producto o servicio específico. Se divide en cuatro. Fases, acciones, pensamientos, mentalidades y emociones. Ofrece una perspectiva humana general. No es específico para un tipo de usuario o producto en particular. Representa eventos en orden cronológico. ¿Por qué usar el mapa de experiencias? Para comprender un comportamiento humano general. Y para crear una comprensión básica de una experiencia que sea independiente del producto o servicio. ¿Cuándo debemos usarlo? Antes de un Customer Journey Map es recomendable para comprender el comportamiento humano general. Y al converger múltiples experiencias, independientemente de la herramienta y del usuario específico, en una visualización. El Service Blueprint. Este mapa es el más representativo de la disciplina del Service Design. Es una herramienta operativa que visualiza los componentes de un servicio con detalle. Para analizarlo, implementarlo y mantenerlo. Muestra la orquestación de personas, puntos de contacto, procesos y tecnologías, tanto en el Front Stage como en el Back Stage. Son documentos vivos que se actualizan constantemente. ¿Cuáles son sus características? Está vinculado a un servicio específico. Se divide en cuatro. Acciones del cliente, acciones Front Stage, acciones Back Stage y procesos de soporte. Refleja la perspectiva de la organización, centrándose en el proveedor de servicios y los empleados y omitiendo la mayoría de los detalles del cliente. Es cronológico y jerárquico. ¿Por qué debemos usarlo? Para descubrir las debilidades de la organización. Para identificar oportunidades de optimización. Para unir los esfuerzos entre áreas. Romper los hilos y crear una comprensión compartida de toda la organización sobre cómo se proporciona el servicio. ¿Cuándo usarlo? Luego, después del mapeo de experiencia del cliente, antes de realizar cambios organizativos o de proceso, al identificar cuellos de botella o puntos de interrupción internos. Te reto a que puedas autoevaluarte acerca de lo aprendido. ¿Por qué mapeamos experiencias de usuarios? ¿Cuándo y por qué usamos el Service Blueprint? Comenta y profundiza acerca de tu herramienta favorita. Luego de esta primera semana del módulo 2, podemos señalar lo siguiente. Los mapas de experiencia nos permiten Distribuir las ideas claves de los clientes en una forma que sea utilizable y fácil de entender. Identificar áreas específicas de oportunidad para impulsar la ideación e innovación. Romper los hilos de la organización. Construir conocimiento organizacional del comportamiento y las necesidades de los clientes a través de los diversos canales. Crear un marco de referencia compartido en torno a la experiencia del cliente. Mayor evolución organizacional hacia un pensamiento centrado en el cliente. Construir empatía cambiando la visión de la organización de afuera hacia adentro. Dar a los equipos un panorama general común. Reducir la complejidad inherente a los sistemas de interacción.